El mundo entero se debate Irremediablemente entre el caos Y el relativo progreso Unos países siguen hundiéndose En la inviabilidad más evidente Y el desastre más pasmoso Otros se mantienen En su posición histórica Con pequeños altibajos Aceptando un destino Que no tiene por qué ser inamovible De permanecer siendo Lo mismo Más de lo mismo Ahí tal vez entre El Salvador Unos enormes demuestran Signos de un derrumbe anunciado Mientras otros Empiezan a emercer poco a poco Como potencias económicas mundiales Aunque a veces por la presión De los más grandes Que manipulan los precios De las materias primas Lentifica su desarrollo Definitivamente el mundo No es una carrera limpia Se usa de todo Incluyendo triquiñuelas Trampas Zancadillas Hasta una que otra guerra Bien se dice Que el hombre Es el lobo del hombre El homo sapiens Nuestra actual humanidad Fue creado con sabiduría Pero le falta La bondad generalizada Esta existe únicamente Entre los iniciados Los demás Los demás utilizan La ley del más fuerte Nuestro país A pesar que podría gozar De un destino mejor Para todos Está pasando por una crisis Existencial Producto de esa división Que nos ejemplariza Y que es en un resumen O en resumen Una posición de todos Contra todos Producto no solo De cinco años De la democracia cristiana Ni de veinte años De gobierno de arena Ni de seis años Del gobierno Del FMLN Sino que de Aproximadamente Quinientos años De historia Desteñida Clasista Racista Elitista Y egoísta Nuestro pueblo Y a pesar de cierta Asistencia gubernamental Fomentada recientemente Apenas cosa De niveles De subsistencia Limitada Aunque nuestras élites Siempre reducidas Y no representativas Del grueso De la población Gozan Permanentemente De las ventajas Inherentes De vivir En el primer mundo Criticando a los otros Hasta por un simple Vaso de leche Ya no lo dicen Pero siempre Lo piensan Cualquier Apoyo Para el pueblo Es pecado Para ellos Por consiguiente Y a veces Se autodefinen Como grandes religiosos La religión La religión Solo para ellos Muchas veces Esa carraja Política Pongámoslo En escalas Primero La situación Del deterioro De la mayoría De la población Tiene un componente Político De culpa Todos Todos los políticos Más Los que han gobernado Siempre Aquí que ha sido La derecha Pero todos Hemos sido En alguna forma Culpables Ahora un político De izquierda Le echaría la culpa Inmediatamente A los gobiernos Anteriores Un político De derecha Le echa la culpa A los nuevos gobiernos Como se ve últimamente En los medios masivos De comunicación Ahora complicado Por un enfrentamiento Entre poderes Y la participación De ciertos sectores De la sociedad civil Y unos Que se hacen pasar Por ser parte De ella La verdad Es que el deterioro Ha sido progresivo Acumulándose A través del tiempo Y no se trata Solo de políticas Gubernamentales El mismo pueblo No colabora Y pueblo somos todos Aunque no nos quieren En otras partes Como entidad colectiva Debemos al menos Aprender a querernos Entre nosotros mismos O al menos A dejar de odiarnos Es cierto Que eso es parte De la naturaleza humana Pero con cierta dosis Adicional De agravamiento Por ser salvadoreños Ya que nos gusta Ir siempre A los extremos Definitivamente Es de esta unidad Y acercamiento De todos los sectores Pero lamentablemente Sucede todo lo contrario Y últimamente Agravado aún más Por el aparecimiento De grupos De izquierda moderada Y otros De fachada De izquierda Que se han aglutinado Algunos sin querer Con la oposición Política de derecha Al menos En los ataques Al gobierno Ahí hay muchos Que se llaman Tanques de pensamiento Que se actúan Que en el pasado Eran izquierda Y ahora lo que son Son antigobierno Segundo Sabemos lo difícil Que es gobernar Y más aún En las condiciones Actuales Donde nuestro gobierno Apenas tiene Un pequeño margen De maniobra León Tolstoy Ya lo decía Es más fácil Hacer leyes Que gobernar Y yo le agrego Y todavía es muchísimo Más fácil decirlo Que hacerlo La unidad Que siempre se solicita Se ha convertido En una desunión Generalizada Hay lucha Continua Y enfrentada En todos los sectores De la población Entre ellos mismos Y contra los demás Y en gremios Asociaciones Instituciones Medios Partidos Que no se pueden Poner de acuerdo Ni siquiera En una simple planilla Ni en la fecha De elegirla Fundaciones Etcétera El gobierno Ha recibido Un ataque permanente Y que no solo parece Sino que es evidente Que se trata De la lucha Por el poder Incluso por el poder Político Este ataque Ha sido coordinado Desde un inicio Con una oposición Sistemática A todo lo que haga Una puntualización Desmedida Cualquier error O desatino político Y un ocultamiento De las obras Adecuadamente realizadas Últimamente Tal parece Que como que El gobierno Quiere en alguna forma Disminuir Los ataques Poniéndose Con carátula Un poco más Esteñida Y en vez de roja Rosada Hay que estar Siempre Con la verdad Le duela A quien le duela Por algo Tienen el poder Tercero Se justifican Los ataques Antes de las elecciones Pero ya llevamos Más de seis años De una crítica Destructiva Permanente Que cambia De matices Cada vez Que en la anterior Campaña Ya arroce El aburrimiento Por repetición Continua Se empezaron En las elecciones Primeras Con que se expulsarían A todos los salvadoreños A los Estados Unidos Luego Que se quitarían Todas las visas Que se rompería El TPS Que Estados Unidos Rompería relaciones Ahora Repetido Porque esta es una Repetición De segundo nivel Que vendrá El socialismo Del siglo XXI Todavía alguien De la ANEP El máximo dirigente Se le ocurrió decir Que según nuestros Cálculos matemáticos Ya el salvador Lleva El 80% De socialismo Del siglo XXI No le voy a preguntar Cómo lo hizo Porque no lo hizo Para mí Este gobierno Ni siquiera Ha empezado Con medidas socialistas Del siglo XXI Para mí Llevan Alrededor de 0% También hay otros Chambres Que se nacionalizarán Las empresas Para luego Seguir con otros temas Cuando las acusaciones Anteriores Han resultado falsas Hay algo de cierto A veces El asunto Es que se amplifica Y se complica Por ejemplo La inseguridad Y la delincuencia Van en aumento Eso es cierto Pero el enfrentamiento Radical Fue pedido por todos Y fomentado Por los medios De derecha Que exigían La lucha frontal Contra las pandillas Si no se hace nada Es un gobierno Blandengue Algo tiene de eso Si se busca Disminuir los enfrentamientos Son negociaciones Perversas Si se ataca Frontalmente Masacres Crecimientos De los muertos Sin diferenciar Cuántos corresponden A los pandilleros Y cuántos A la ciudadanía Normal Pero no importa La derecha Tiene que retomar El poder A como dé lugar Va a arder Troya Como dijo Un dirigente De derecha Que sale a veces Y otras Se esconde Como un perfecto Sinusoide Aunque ya debería Jubilarse El gobierno Cae en la trampa Tanto en la delincuencia Como en mantener Aunque lo desprestijan Enormemente Óigase bien A elementos Incapaces Y evidentemente Corruptos Que muchos De ellos Ni siquiera Pertenecen Al frente Ni nunca Han sudado La camiseta En la delincuencia Arena Se aprovecha Pero en mantener Funcionarios Incompetentes Es el frente El que la cantea Se lo pone Así en bandeja De plata Arena Quien lo aprovecha Y lo aprovechará Con eficiencia En la próxima Campaña electoral El diario De hoy Empieza a criticar Pero arreciará En su momento Y ahí saldrá La prensa gráfica Haciéndole La segunda Esta Desde la llegada De la nueva generación De la familia Dutriz Ha perdido Liderazgo No solo económico Financiero Sino también Intelectual Otros problemas Que perjudican Al gobierno Es el pleito Entre poderes El desempleo La economía El país Que no hay inversión Extranjera Que no hay dinero Que muchos préstamos Impuestos Que a veces Son obligados Pero siempre En vez de cargárselos Al pueblo Hay que cargárselos A los que tenemos más Que se van a enojar Siempre van a estar enojados Si lo que quieren Es el poder Lo importante Es que nunca Hay que descuidar Al pueblo Sean de derecha Y con mayor razón Siendo de izquierda Y luego Se afirma Por la misma derecha Que todo es culpa Absoluta Del actual gobierno Y además Que los problemas Empezaron Con este gobierno O mejor dicho Con el anterior Nadie niega Que el gobierno Anterior Y este Han cometido errores Pero es diferente A decir Que todo lo que Han hecho Ha sido mal Mal hecho En cuanto a los problemas Reales Algunos son rumores Otros son maniobras Aceptadas En toda democracia Representativa Otros son males endémicos Que siempre fueron aceptados Y que si bien son negativos No pueden corregirse de tajo Sino que se necesita Un proceso de cambio Otras son productos De nuestra condición De país subdesarrollado Adobiado adicionalmente Por la crisis mundial Y nacional Otros se derivan De la misma campaña Exagerada Repetitiva Y constante De los mismos medios La inversión extranjera No viene No por la delincuencia En todos lados Aún en los países En guerra Y va la empresa privada A hacer negocio Sino que por la inseguridad Política Pero no la política Real Sino la exuberancia Noticiosa Que de ella se hace Sobre todo En los medios Escritos De mayor difusión Y a nivel mundial Via internet Más en los periódicos Escritos Que siguen En ese socialismo 83% Que da risa Que ese mismo cálculo Subsidiados Tranquilos Con libertad absoluta Hasta para mentir Estamos a favor De la opinión De la libre opinión O de la libertad De prensa Pero no tiene Por qué subsidiar A un medio Cuando los mismos Frijoles del pueblo Se les pone impuesto Y a la telefonía Se les quiere grabar Aún más Cuatro Me gusta hablar Con claridad Independencia Aunque se enoje El que se enoje Por eso continuamos Con aclarando conceptos Soy político Pero nunca aceptado Ni aceptaré Un puesto político No me gusta Que me manden Como un consejo Para todos aquellos Miembros de la sociedad civil Que son en su gran mayoría Personas idealistas Deben estar alertas Para que no sean Por descuido Instrumentalizados Abran los ojos Y agudicen sus sentidos Y mantenga su independencia Como ejemplo Allá hay un matutino Que en sus editoriales Siempre habla mal De la Universidad de El Salvador Olvidándose Que es un baluarte La educación en El Salvador Presenta histórica Y que ha producido Y sigue produciendo Brillantes profesionales Si no vean Los premios internacionales De física De los jóvenes valientes Auspiciados Por la Universidad de El Salvador Y los jóvenes talentos Y también le da oportunidad A progresar A jóvenes De escasos recursos Económicos Algo se puede hacer Para mejorar Yo me comprometo En parte a ello Cuando quiso atacar A un empresario Ese periódico Utilizaba el estudio De los Brillantes Investigadores Biólogos De la UES Cada vez Ahora Que no lo necesite El medio Se encuentra cerrado Para ellos Y continúa Atacando A la UES Claro Creo que tiene Un problema Porque cuando era Profesor de la UES Lo quitaron Por malo En El Salvador Generalmente No importa Lo que se haga Sino que Quien lo haga No tienen que haber Favoritismo Ni privilegios Hereditarios Incluso Inconstitucionales Por otro lado Ningún país Puede subsistir Privilegiando El progreso Descomunal De unos pocos Pero tampoco Puede progresar Si todo es centralizado Por el Estado Eliminando La iniciativa privada Y con ello El interés individual En producir Con abundancia Y eficiencia Y ganar más Ambos sistemas Extremos En el mundo Han fracasado O están a punto De fracasar A no ser Que ejecuten Medidas de cambio Combinando sistemas Estos años Y los vendideros Estarán insertos En una crisis mundial De grandes proporciones Óigase bien Lo estoy pronosticando Ahora Mayores al pasado Y un sistema económico Puro no tendrá cabida Sabemos que el capitalismo Salvaje O neoliberalismo Ha sido potencialmente Negativo Que no solo Destruyó Economías emergentes Mandándolas a subdesarrollo Y economías Subdesarrolladas Mandándolas a retroceso Y haciendo estados fallidos Sino que también Puso en jaque A los Estados Unidos Y últimamente A la Unión Europea Pero un socialismo Generalizado Y de golpe Sería también Un trago amargo Y desestabilizador En eso es bueno Porque El Salvador Ni siquiera Ha empezado A ponerlo Pero un toque De socialismo Se necesita Para evitar Los abusos De los grandes Para controlar Que el sistema Sea justo E igualitario Las condiciones De nuestro país Deben prevalecer En la toma De decisiones Ya que es evidente Que no se puede Copiar las condiciones De otros países Una mezcla Sensata De ambos sistemas Sería conveniente Permitiendo A la empresa Privada Colaborar En el desarrollo Nacional Pero el Estado Controlando Los abusos Especialmente De los monopolios Y cárteles Oligopólicos Basta ver Las declaraciones De renta Del 2008 Sobre todo Que son las que Mejor se analizaron Definitivamente La empresa privada En general Es un motor Importante De desarrollo Nacional Pero no puede Dejarse que opere Sola Con las condiciones Libres del mercado Porque en primer lugar Un mercado libre Es utópico Porque el mercado Siempre es manipulado Por los grandes Los de adentro Y los de afuera Quinto Por otro lado Al delito De evasión Y la práctica Legaloide De delusión Se le une Esa exoneración Legal De todos Los impuestos Para ciertas Empresas Cuya tradición De no pagar A nadie Que le ha sido Otorgado En forma Vitalicia Al menos Hasta ahora No encaja Con la política Actual De focalizar O incluso De eliminar Subsidios Especialmente Perjudicando A la clase Media Y además Considerando Que en el caso Del IVA Hasta la canasta Básica Incluyendo La sal El frijol El maíz Las medicinas Etcétera Pagan IVA Hay que pensar En eso Y no cargar Más al pueblo Las empresas Ganan suficiente Revísenlas Porque hay Empresas Que pagan bien Y hay otras Enormes Y hasta monopólicas Que hasta declaran Pérdidas O al menos Declaran tan poca Ganancia Que exigen Que se les devuelva El pago A cuenta Pagado Parcial O totalmente Ahí andan Al final Buscando dinero Para devolver Millones Y el pueblo Bien Gracias Bien Porque el pueblo Salvadoreño Es aguantador Porque si Analizamos Como está el pueblo El pueblo Está mal Los ingresos Del estado Nunca serán Suficientes Con esas exoneraciones Onerosas De los grandes Por otro lado Los subsidios Que se le dan Al pueblo A través de las empresas Casi nunca Llegan a los beneficiados Con facilidad Se manipulan Los balances Aprovechándose Del temor Y o dejadez De la revisión Gubernamental Correspondiente Hay una empresa Que todos los subsidios Que el estado Les otorgaba Para mantener Más bajo El valor De los servicios Los punía En el balance Como ingresos Diferidos Con el objeto De que cuadrar El balance Pero no entraban Como ingresos Reales Y no pagaban Impuestos Y no servía Para bajar Los precios De los servicios Y llegaban Hasta declarar Pérdidas Sacándole más Dinero al estado Al no pagar Impuestos De renta Alguno Y pedir La devolución Del pago A cuenta Anticipado Hay otra Que si paga Que si declara Los impuestos Pero al final No los paga Y eso está A la vista De las autoridades De Hacienda De las mismas De las que están ahora Y de las mismas Que estuvieron En el gobierno Anterior Sería bueno Que se congraciaran Con la verdad Y con el pueblo Y empezarán A actuar Con justicia Sin cacería Y brujas Pero tampoco Sin tapar La verdad Porque la verdad Nos hará libres Y nos sacará Del hoyo En que nos encontramos En lugar de pedir Una sanción La cúpula empresarial Con el diario De hoy A la cabeza Pedía en general Que no se multaran Las empresas Porque harían huir Al capital extranjero Otro paradigma Paradigma falso Nadie huye Si gana suficiente Solamente Que todas las empresas Lo que hacen Es ganar Lo más que se les permita Y hay que permitirle Que ganen Lo justo Se necesitan El capital privado Pero controlado Ejemplos adicionales Sobran por millares Nadie se va Si aún pagando Los impuestos Correspondientes Tienen enorme ganancia Ese es otro petate Del muerto Aplicado No a la política Sino que a la economía Meter miedo Allá hay cobardía De algunos Estupidez de otros Negocio de pocos Y malinchismo Marcado De los aristócratas Son felices Vendiendo al país Y cómo vamos a estar bien Si esto es histórico Y lo peor Es que se sigue dando Más de lo mismo En eso no ha habido Cambio ninguno Mientras tanto Que el pueblo Aguante hambre Están acostumbrados A aguantar Como decía Un representante Del gobierno americano Ahora se mantienen Subsidiadas Las importaciones A través de los TLC Vigentes Que en algunos casos También otorgan Beneficios a nuestro país Que son positivos Aunque en otros casos Solo hemos Otorgado beneficios Sin casi no recibir Algo en cambio Allá hay millones Que podrían ajustarse Sin necesidad De tocar los subsidios De la clase media Y sin necesidad De meter más impuestos A todos A los pobres Y a los más pobres De los pobres Los que ni trabajo Tienen Sexto El desarrollo De la agricultura Logrando nuestra Suficiencia alimentaria Es un reto Para todo gobierno Y ningún gobierno Anterior lo ha logrado Ni siquiera este Al menos no todavía Corregir esa escasez Crónica de granos Básicos Y los altibajos En los precios Generalmente El aumento Debe ser Tarea prioritaria Además La fábrica De empleos Prometida No puede nunca Lograrse Solo con empleos Industriales Comerciales O de servicios Ya que la infraestructura Y la inversión Son de decenas De miles de dólares Por cada plaza Por consiente Hay que apostarle A tres grandes áreas Tres grandes áreas Donde cada plaza Puede realizarse Con un par de cientos De dólares La agricultura El comercio informal A veces es tabú Al menos transitorio Mientras el Estado Puede dar las condiciones Favorables De un trabajo Digno De acuerdo a principios Constitucionales Y el fortalecimiento De la micro Y pequeña empresa MIPES Siete El comercio informal Debe tratarse De ordenarse Y regularse Y no debe pensarse Solo en el centro capitalino Debe considerarse Que a nivel nacional Alrededor del 65% Del comercio Es informal Ocho En general Deberá fomentarse El crecimiento Y instalación De empresas Que utilicen Un gran porcentaje De mano de obra Y que además Utilicen Materias primas Nacionales Fomentar el agro Es importante Pero debe completarse Con la agroindustria Buscando mecanismos De investigación E innovación Nueve Fuera de ello Y considerando Las políticas De Estado El Salvador No lo es Ni lo empezaba a hacer Ni puede ser socialista El siglo XXI En la Venezuela Ese es otro petate Del muerto Porque para No disponemos Para empezar De dinero Para las nacionalizaciones E intervenciones Ni hay voluntad política Del frente Para hacerlo Y al pueblo No le gusta Ni tampoco Hay suficientes técnicos Con capacidad Empresarial Para manejar Estatalmente Las empresas Pero una dosis De socialismo No debe temerse Incluso es conveniente Los Estados Unidos Lo practican Décimo El Estado Debe ser un ente Regulador No permitiendo Abuso Sobre todo De aquellas empresas Que a pesar De sus ventajas Y privilegios Declaren pérdidas O exijo A ganancias Pero dedicando Al fisco Al usuario Y a los pequeños Inversionistas Y también Controlar Las tarifas De servicios Muchas veces Están desproporcionadas Que la inversión Capitalista De las mismas Se recupera En un año O dos años Y generalmente En meses Si aún peor No se declaran Las ganancias Fabulosas Y se evaden Los impuestos Finalmente Deben mantenerse Los subsidios Existencia social A las clases Más desposeídas Y buscar el alivio De la clase media Evitando que ella sea Como hasta ahora La que cargue Con la austeridad fiscal Dirigiendo Esa responsabilidad Y lo vuelvo A decir Aunque les moleste Dirigiendo Esa responsabilidad A los que tenemos Más Muchas gracias